Música Mi nombre es Braulio Antonio Banegas, Céspedes Me siento muy agradecido con el señor alcalde Porque de verdad me siento tan agradecido Mi casita era de las casitas yo creo que de las marteditas de Cineros Y el señor alcalde me dio la mano y me siento muy agradecido con él Porque mi casa quedó muy buena, quedó muy bonita Y de verdad que ha hecho una bonita gestión el señor alcalde Sí señor Y no hay con qué pagarnos los agradecimientos Porque de verdad estamos muy agradecidos Y ha hecho un labor muy bonito Muy bonito ha hecho un labor en su gobierno Nosotros somos ocho personas Que nos estamos beneficiando de este mejoramiento de vivienda Tan maravilloso que nos dio el señor alcalde De verdad que sí nos sentimos muy agradecidos Primeramente con Dios nuestro señor Y segundo el señor alcalde Porque ha hecho una gestión muy bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina